¡Hola amigos de YouTube! Bueno pues sean bienvenidos a otro video Pero bueno, en esta sección lo que te vengo a traer es a regalar un poco de mi trabajo Un poco de los modelados que yo he hecho para un proyecto escolar Este proyecto escolar pues constó de hacer una aplicación en realidad aumentada Para estos que me puse a estudiar, a modelar ciertos elementos que a ti te pueden servir Y tú te los puedes descargar de una manera pues gratis, ¿no? No te voy a cobrar por esto, simplemente pues me gustaría que si tú haces uso de mis modelos 3D Te voy a dejar el editable de todas formas, puedes quitar la marca de agua, modificarlos como te convenga más a ti Pues si los usas que me des créditos o que al menos pues te suscribas a mi canal Estos modelos yo los hice pues desde cero o hay cierto tiempo de trabajo dentro de estos O detrás de estos modelados, algunos están hechos en horas, algunos están hechos en días Inclusive algunos están hechos en semanas Te voy a presentar aquí cada modelo Voy a hacer un video diferente para cada modelo Y pues simplemente eso, que te suscribieras al canal, que comentaras, que le dieras like Que me apoyaras con los videos Y pues simplemente abajo está el link de descarga para el modelado que yo hice Y pues prácticamente eso, ¿ok? Disfrútalo y ojalá te sirva Bueno pues siguiendo con el orden de mi carpeta Aquí tenemos lo que es una antena USB Cabe mencionarse que todos los modelos vienen con sus respectivas texturas Con sus respectivos colores Ya nada más es cosa de que tú lo abras con el modelo, el programa de Blender Y lo exportes al formato que tú lo quieres Lo puedes exportar desde formato ABC, PLY, STL, FBX, GLB, GLTF Y OBG, bueno, Object Y un objeto X3D, ¿ok? Este pues es una antena USB Una antena USB con una antena Por así decirlo Esta versión pues es una antena que se conecta por USB Y ofrece servicios de Wi-Fi En algunas de estas me parece que ofrece Wi-Fi y Bluetooth Pero este es mi modelo pues 3D Que te ofrezco, que puedes descargar en la parte de la descripción Este es el modelo básico Déjenme les muestro el semi-render Ahí está, está cargando Y pues es una memoria de color negro Aquí se ven las ranuras que son pues doradas Con respecto a una memoria USB original Una de verdad La antena pues es negra Y aparte, en la parte superior Viene pues lo que es una antena USB Su función y todo esto En la parte izquierda pues de igual manera Viene mi arroba Se lo pueden quitar, lo pueden mover Todo esto lo pueden mover Cambiar como ustedes lo necesiten Y bueno pues hasta aquí quedaría Este video de este modelado Bye